¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos salido del Pleno bastante contentos porque hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento y del Pueblo y estamos bastante contentos y satisfechos. Nos hemos visto bastante arropados, sobre todo durante los días que hemos subido a Pamplona nos han arropado gente. Y bueno, pues por ahora contentos y con ganas de seguir adelante con la lucha. Al final no hay muchas empresas por aquí ni alrededor y supone una pérdida, sobre todo también para el pueblo. Una pérdida importante, que al final 35 en familias y de alrededores, al final supone una pérdida importante. Vamos preparando un poco, que le llamamos nosotros calendario de festejos, vamos preparando un poco día a día, sobre todo de una semana para otra, para ir un poco y sobre todo no ir dejándolo. Al final igual la gente también como que se aparta un poco con el tiempo, al final si la cosa se alarga, pero bueno, más o menos de semana a semana vamos haciendo un calendario de festejos importante. ¡Gracias!